Gracias queridos amigos y amigas por seguir todavía ahí con nosotros de manera fiel en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Después de haber compartido este momento tan bonito de lo que ocurrió allí en la toma de posesión del nuevo rector de la Pucamaima, del padre Cecilio Espinal, vamos ahora a compartir con ustedes muy brevemente lo que significa la actividad que hemos celebrado este domingo en la iglesia a nivel universal. Se trata de la jornada mundial de las misiones, lo que nosotros llamamos Padre Kennedy como el domingo del domo, ¿verdad? El domingo del domo. Y a ver Padre Kennedy, ¿de qué se trata eso y para qué es esa actividad que la iglesia celebra cada año? Claro que sí Padre, recordemos que el domingo mundial de las misiones es el domingo donde se resalta realmente el mundo de las misiones. Esa la lleva adelante toda esa actividad, lo que es las obras misioneras pontificias, que son obras realmente donde el Santo Padre lleva adelante la propaganda de la fe, lleva adelante la formación de los sacerdotes, lleva adelante también el custodiar y sostener algunos de los lugares santos, cualquier otro lugar también de relevancia para la iglesia, estas obras también tienen que ver mucho con la infancia misionera y todo un conjunto de obras de la iglesia, por eso obras misionales pontificias son esas obras y eso es importante que nosotros podamos ver todas esas obras que hace la iglesia con el domingo mundial de las misiones. Este año tiene como título, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, basado en los hechos de los apóstoles, 4.20 Padre, 4.20. Qué interesante Padre y para apoyar esta obra de la iglesia, esta obra misionera, se solicita no solamente las oraciones de todos los feligreses a nivel del mundo, sino también el apoyo material, Padre Kennedy, para que sea posible sostener todas estas iniciativas misionales y por esto se realiza lo que hemos llamado la colecta del domo, que en cada parroquia, en cada comunidad, en este domingo se ha hecho. Es simplemente una manera de nosotros identificarnos con esta misión de la iglesia y apoyar materialmente estas obras como iniciativa de la misión que la iglesia realiza. Y como decimos, hay muchos lugares de estos a los que se lleva a cabo una misión que nosotros no podemos ir físicamente, pues desde aquí nosotros damos nuestro apoyo material, nuestra colaboración económica, para apoyar esas iniciativas misioneras de la iglesia. Reverendo, cuando estábamos en Roma, usted se recuerda en la vía del Alto Monte, la vía de Aurelia. Aurelia Antica. Aurelia Antica. En esa vía hay un colegio que se llama el Colegio San Pablo. Sí, San Pablo. Sí, que era el colegio donde estas obras reunían todos esos sacerdotes de la África y que venían ahí a estudiar y le pagaban todo para que se formen, para que estudien, para que se preparen. Y precisamente lo que estamos viendo hoy en día, todos esos sacerdotes que van a la África y todos esos sacerdotes que se entregan, esas obras misionales pontificias lo ayudan a formarse, los presbíteros, también en el seminario ayudan. De manera que esas obras misionales pontificias hacen un gran trabajo en toda la iglesia, un gran bien, mejor que dicho, en toda la iglesia. Qué bueno entonces colaborar con la misión, colaborar con esas obras. Varias veces nosotros hemos sido beneficiados, Padre, con los bienes del propio Vaticano. Recuerdo yo que Juan Pablo II cuando vino aquí dio a los Minas, oye, un cheque grandísimo para ayudar el sustento de esa comunidad de los Minas. También ahora el Papa Francisco envió a Haití a un sustento en euro para que Haití se recuperase. Entonces continuamente el Santo Padre está enviando también ayuda cuando hubo un terremoto en Italia, cuando hubo también una situación en Japón, cuando hubo alguna situación en el África. Ahora con la pandemia el Santo Padre también ayudan. ¿Y de dónde sale todo ese fondo? De esas coletas que se van haciendo aquí en República Dominicana y en el mundo. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. En los Hechos de los Apóstoles 4.20, donde los mismos apóstoles tenían esa misión de anunciar por todas partes. Por otro lado, Padre, ya parte de la coleta que se va a hacer para las misiones, miren, hemos tenido varias actividades. El día 10 de octubre, aniversario de la vida de Monseñor Francisco Soria Costa. 10 de octubre que ha cumplido aniversario, 70 años. 70 años. Felicidades a Monseñor Francisco Soria Costa, que cumplió el día 10, 70 años. La edad no se dice, pero como nosotros decimos todos. También el sábado 16 y domingo 17 estuvo aquí en este mismo estudio el telemaratón Televida. Yo estoy sorprendido, Padre, como ya el telemaratón se está convirtiendo en la fiesta de la solidaridad. ¿Cuántos obispos? Ahí vino Monseñor Benito para presidir la Eucaristía. Vino Monseñor Faustino también a dar un tema. Monseñor Versosa impartió otro tema con respecto a la caridad y solidaridad. También pasaron los sacerdotes, pasaron también personalidades, pasaron los fieles laicos. Entonces también el mundo artístico, las producciones. Dos días de una mega producción, gracias del alma, y se ha recaudado 2.3 millones de pesos. Gracias a Dios. ¿Y para qué da eso? Bueno, solamente en cámara hemos comprado al doble. De manera que eso es mucho. Pero ayuda, Padre. Claro que sí. Ayuda. Entonces, nos estamos modernizando, nos estamos actualizando, todo de primera para tener una buena imagen, porque tú te lo mereces. Tú necesitas merecer un canal a la vanguardia, un canal también con buen contenido de fe, de calidad. Con un contenido de calidad y de fe. Tú necesitas también un canal de muchos eventos que presente todo el vivir de la iglesia. Padre, ya nos están haciendo dos señas estos gentes. Bueno, pero hay que mencionar, Padre, que ayer fue la ordenación presbiteral de un grupo de nuevos sacerdotes, ¿verdad? Que hemos tenido acá en Santo Domingo. ¿Usted estuvo ahí, Padre, presente? En esa ordenación no pude estar, pero la vi, la vi. Ah, bueno, usted fue testigo entonces. Felicitamos a los nuevos sacerdotes que se ordenaron para nuestra iglesia también. También tenemos, reverendo, el día 30 aniversario de la vida del Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Un gran acontecimiento. Un gran acontecimiento el día 30 de este mes de octubre. Ojalá que todos podamos orar por él. Es el 31 de octubre, ¿verdad? El 31. El 31 de octubre. El 31 de octubre. El 31, sí, sí. Damos gracias a Dios por la vida del señor Cardenal. Y lo felicitamos desde aquí al señor Cardenal. Gracias por todo. Recuerden que nosotros en las iglesias no estamos pidiendo la tarjeta de vacuna, pero hace falta vacunarse. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. De manera que el que puede vacunarse es mucho mejor. Y a seguir animando, evangelizando y llevando la buena nueva del reino de Dios a todas partes de nuestra iglesia. De manera que a echar para adelante con fe, con valentía y con esperanza. Bueno, vamos a dar la bendición a todos los amigos que nos siguen. Que el señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y aménzca siempre. Amén. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Bendiciones.